Y Vogue habla sobre el supuesto comportamiento entre comillas arrogante de B de BTS y crea las K-pop conchas de BTS. Ahora es posible disfrutar de una K-pop concha con una taza de café. Esto por la pastelería de Kory Sweet. La joven promocionó sus creaciones y se hicieron virales en internet, pues estas tienen los diseños de los chicos de BTS con los personajes de BT21. Con el rostro de Jungkook, B, Suga, Jin, RM, Jimin, J-Hope y también el logo de BTS. Además están súper bien hechas y seguramente sabrán ricas. Lamentablemente la chica es de Estados Unidos y no hace envíos fuera del país, pero asegura que acepta órdenes especiales si tienes la posibilidad de ir a Laredo, Texas. Otras han pedido la imagen de los chicos de Stray Kids, entre otros personajes. Tal vez de Blackpink estaría bien o de que otro idol te gustaría ver las K-pop conchas. Y Minju y S-Covs reciben críticas. Varios internautas revelaron que habían visto a Minju y a S-Covs de Seventeen llegando a un club, mientras que otros contaron haber interactuado con ellos y no tuvieron más que cumplir con sus personalidades hasta su baile. Algunos no parecen estar de acuerdo que los idols salieran a divertirse de esta manera en medio de sus tours y otros simplemente prefieren negar que los cantantes estaban en el club. Pero Karat llegó a defender a los idols y poner las cartas sobre la mesa. Los fans de Seventeen tomaron las redes sociales para señalar que tanto Minju como S-Covs ahora son adultos, lo que les permite tomar sus propias decisiones y evaluar lo que van a hacer o lo que no. Además de esto, varios Karats no dudaron en mencionar que los idols merecen salir a divertirse, relajarse y tomarse un merecido descanso, pues han estado trabajando de manera intensa en sus proyectos. Y BTS le desea un feliz Chusyok 2022 a los ARMY. Los chicos de BTS usaron handbooks tradicionales para celebrar el Chusyok 2022 y lo publicaron en Weavers, emocionando a sus fans con esta tradición. Estas fueron algunas de las fotografías con las que los chicos de BTS celebraron esta fecha especial. Además, en el canal de YouTube los integrantes compartieron un video de agradecimiento por el Chusyok 2022, donde aprovecharon para compartir los deseos que tenían para ARMY y que esperaban se cumplieran. También aprovecharon la oportunidad para recomendar canciones de los chicos de BTS que puedan escuchar durante esta festividad, entre los que destacaron Moon, D-Dang y Spring Day. Y Namjoon está agradecido con el que hizo posible el fotofolio. El fotofolio fue realmente un trabajo arduo de mucho personal, desde fotógrafos hasta encargados de alistar el set y obviamente de estilistas. Recientemente la persona que estuvo a cargo de los looks de Namjoon compartió el libro de fotos que recibió del idol que consiguió un detalle muy especial de él mismo. El rapero escribió el mensaje y agradeció su trabajo. Él dijo, Gracias a ti, las fotos salieron muy bonitas, muchas gracias. Los fans poco a poco están comenzando a recibir su propio fotofolio, Myself and RM, y estas fotos las han compartido en las redes sociales. EB protagoniza la revista más vendida hasta el momento de Vogue. La venta ya comenzó y se trata de pedidos anticipados que poco a poco serán enviados a los compradores, pero el idol tiene una sesión de fotos individual dentro de esta revista, y su popularidad no ha dejado de impactar a los fans. El primer día de preventas, Beep for Vogue superó el millón de copias vendidas, alcanzando así la marca por el número de ventas más alto para esta revista. Este increíble logro fue publicado en diferentes sitios online que permite la compra anticipada de la revista. Sin embargo, se destacó que cada una de las plataformas contempladas está consiguiendo el número uno de ventas. Tiendas como Aladdín, Amazon Japan, Jest24, Keaton4U, Rakuten Japan, Gmarket y más, están consiguiendo el número uno. Ishuga presume sus músculos en este increíble adelanto. La película de conciertos ya está disponible y demuestra lo que ocurre en el escenario. En un corto de Permission to Dance en L.A., vemos a el idol tras su recorrido detrás del escenario. Sugar pasa caminando frente a las cámaras y luce un outfit blanco, pero lleva un tank top que deja al descubierto sus brazos, lo que hizo emocionar e impactar a las ARMY. Este video muestra escenas y capturas de pantalla del mismo que conquistaron las redes sociales y dejaron ver sorprendidas a sus fans, dejando notar su trabajo en el gym. Y esos son los mejores momentos de Jungkook hablando español. Este fue un video recopilatorio de el chico de BTS hablando español. ARMY recopiló este video del Magne hablando en español. Recordemos que no es lo mismo escuchar a los idols cantando que hablando. Y pasa lo mismo cuando lo hacen en otro idioma. Esto fue en diversas ocasiones, sobre todo en su visita a México. A continuación, te dejo un poco de este video. Quiero visitarlo otra vez. Muchas gracias. Estoy muy, muy feliz de estar. ¿Cómo estuvo? Hola. Sí, muy pronto, 12 de marzo, en el Movistar Arena. ¡Guau! Hola. Soy Jango. Estamos muy felices de estar aquí aquí con México. ¡Sí, Jin! Te amo. ¡Les queremos mucho! Te amo. Hola, bebé. Y el concepto fresco y único de Jimin inspira numerosos fanarts. En el último fotofolio de Jimin se vio una vista previa de la carpeta de fotos que mostró su tema como sastre del caos. Esto atrajo el caos a las redes sociales. A pesar de que era solo la vista previa y no la carpeta de fotos completa, la singularidad de la idea y el alto nivel creativo junto a las imágenes cautivadoras arrasaron a los fans y no fanáticos mientras estaban impactados al verlo. Lo que lo vio tomar las tendencias mundiales en Twitter con múltiples palabras clave. El hecho de que los fans nunca antes habían oído hablar de la frase de desastre del caos provocó altos niveles de curiosidad, lo que provocó que muchos investigaran en línea. Pero no apareció nada más que las fotos de Jimin. Como se informó anteriormente, como tal, estaban muy intrigados por esta idea. Naturalmente se esperaba que la idea tan nueva terminara recibiendo mucha atención del lado artístico del fandom. Después de todo, Jimin ya está coronado como el The Art War Mouse por su belleza única y el tema intrigante lo hizo mucho más atractivo. Fiel a esto, después de esta vista previa, los fans han pasado tiempo creando hermosos fanarts de Jimin en su refrescante concepto desastre del caos, mientras esperan el lanzamiento de la carpeta completa. Esta es una colección de ilustraciones de los fans con conceptos ingeniosos. ¿Tú qué opinas sobre todos estos increíbles conceptos y fanarts? ¿Te animarías a hacer el tuyo? Gracias. Y se suponía que Rosé de Blackpink aparecería en el remix de Build a Bit. El 8 de septiembre, una cuenta de Instagram publicó un clip de audio que filtra supuestamente el remix de la canción de Build a Bit de la estrella filipina de TikTok, Bella Poarch. El remix incluye un verso supuesto escrito y cantado por Rosé de Blackpink. Si bien Waiji o Bella Poarch no han realizado una confirmación oficial sobre la legitimidad de la función de Rosé en la canción, la estrella de TikTok volvió a publicar el remix de la cuenta de Twitter, lo que aparentemente confirmó los rumores. Esto ha resultado en que las fans pidan que se lance una versión oficial con la contribución vocal de la integrante de Blackpink. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. ¿Y actor arrestado por consumir sustancias? El actor, denominado como A, ha sido detenido por consumir sustancias al ser visto corriendo de forma extraña en público. El 10 de septiembre, un actor de unos 40 años fue arrestado en su casa de Nonghyondong, Gamnam, Seúl, aproximadamente a las 2 p.m. Después de dar positivo por Drog, más temprano ese día la policía de la estación de policía de Gamnam fue enviada a la escena después de que un ciudadano informara. Un hombre que parece estar, Drog, está corriendo. Cuando la policía llegó a la escena se dice que el actor anónimo no podía hablar ni caminar correctamente y había signos de vómitos en su residencia. La policía encontró docenas de píldoras en la casa de A y se está iniciando una investigación sobre los incidentes. A también se sometió a una entrevista policial después de su tratamiento en el hospital. Se informa que A debutó como actor de reparto en un drama en 2006 y desde entonces ha protagonizado varias películas y otras series dramáticas. Y ese es el lindo motivo por el que el rapero Suga de BTS estaba de mal humor con J-Hope. Aunque en el saludo del video los idols se divierten con juegos, no se pudo evitar enfurecerse cuando J-Hope eligió la canción de Jin sobre la suya para su recomendación de canciones. J-Hope eligió Moon la canción en solitario de Jin de Mapo de Soul 7. Y explicó que dado que Chusyok también es el festival de la luna llena, es la canción más adecuada para este momento. Pero Suga también dijo que tiene una canción que se llama Moon en su mixtape Agus D. Con un gran puchero, juguetonamente se enojó con J-Hope por no elegir su canción a pesar de que encajaba perfectamente. Al ver sus lindas travesuras J-Hope y Jin no pudieron dejar de reír, si bien han declarado antes que su cumplido de J-Hope hace que todos los miembros sean los más felices y Suga no es una excepción después de todo. Y los chicos de BTS describen su tipo ideal. 1. Jin A Jin le gustan las chicas que saben hacer la tarea del hogar y saben cocinar. 2. Suga Suga realmente no tiene un tipo ideal, pero las primeras impresiones son importantes para él, ya que quiere una chica que lo cautive de inmediato. 3. J-Hope Para J-Hope, la personalidad importa mucho cuando se trata de su tipo ideal. Namjoon Aram no profundizó demasiado sobre su tipo ideal, pero dijo que es encantador cuando una chica usa zapatos altos. 5. Jimin A Jimin le gustan las chicas lindas. Qué específico, ¿no? Pero también le gustan las chicas un poco tontas y que tengan encantos únicos. Eso lo dijo él, no yo. 6. B A B le gustan las chicas que son un poco únicas. También quiere estar con alguien que lo cuide. Tal vez una enfermera. 7. Jungkook A Jungkook le gustan las chicas altas y de piel pálida. Y Suga responde a Armi afirmando haber encontrado la ubicación de su tatuaje. Toda la conversación resultó después de que fue el primer miembro en hablar sobre el grupo que planeaba tener tatuajes a juego. Armi, no te hagas un tatuaje. Vi, eso es algo que decidiré por mi cuenta y los miembros y yo siempre hablamos de hacernos un tatuaje de amistad. Algún día nos haremos un tatuaje de amistad. Espéralo con ansias. Desde ese momento, 6 miembros han revelado a Armi de maneras muy diferentes dónde están sus tatuajes. Suga es el único que ha quedado callado. Esta vez regresó con una actualización después de esto. BTS lanzó fotos de Dalma Jung y todos los miembros se veían increíbles. Pero muchos notaron que en el pie de Suga se veía algo extraño. Parecía que era el 7. Parecía bastante factible. Pues en una entrevista anterior en la que Suga explicó si se haría un tatuaje, dijo que lo haría como en un pie o donde no se pudiera ver. Si te vas a hacer un tatuaje, ¿qué y dónde lo quieres? Preguntó Gracia. Suga dijo en broma que se mancharía de tinta el dedo del pie. Estoy tratando de minimizar la visibilidad, explicó. Pero todavía no lo sé. Podría cambiar de opinión y tatuarme toda la espalda el próximo año. Durante la transmisión en vivo, Suga reveló que en realidad solo lo logró porque el resto de los miembros querían hacérselo juntos. BTS demuestra que siempre está listo para interactuar con Armi y acaba con los rumores. Poco después de los tuits, Suga decidió ir a Weavers y abordar personalmente los rumores de su tatuaje. Un Armi fue muy directo al compartir una foto donde pensaron que estaba el tatuaje como se esperaba de Suga, se apresuró a apagarlos y dijo, no está allí. Suga no parecía dispuesto a compartir la ubicación. Alguien explicó que si no era un tatuaje, ¿cuál era la marca que se veía para los Armi? Sin embargo, parece que Suga estaba igual de confundido y agregó, yo tampoco sé qué es eso. Con suerte no pasará mucho tiempo para que Suga revele su tatuaje privado. ¿Y Suga protagoniza un comercial mexicano? A través de las redes sociales decidió a conocer un nuevo comercial que promociona Suga de BTS en español. Y se trata de la campaña con Samsung y el nuevo Galaxy Z Flip, pues recordemos que tuvieron una colaboración. Aunque no es el rapero el que habla o promociona de manera directa, sí lo hizo la cuenta oficial de la marca en español, quien compartió un mensaje para todo Armi y publicó una foto del cantante como parte de los promocionales. Aunque no es la primera vez que lo vemos en un comercial mexicano. En una ocasión el rapero apareció en un promocional de la televisora para celebrar el Día del Abuelito, pues una fan decidió mandar una foto editada del Idol con un filtro que lo transformó en un hombre mayor y esta fue elegida para aparecer en el promocional de la televisión. ¿Y V de BTS pasa un vergonzoso momento? En esta ocasión, V de BTS tuvo un momento vergonzoso. Los chicos de BTS estaban en el programa de Music Camp, conducido por Bachel Tzu. Estaban conversando de sus planes futuros y todo el éxito que han logrado cosechar a nivel mundial. Lo que no sabía, V es que ahora los programas radiales se dividen en dos secciones. Una transmisión en vivo solo para audio y un live en redes sociales, en el estudio o al estudio del podcast. Pero para la mala suerte del Idol, este no se dio cuenta que estaban transmitiendo en vivo a través de YouTube, con casi un millón de usuarios. Taehyun se puso lo más cómodo posible y se acomodó la bragueta de su pantalón. Luego minutos más tarde su ropa interior, por supuesto que no se dio cuenta que lo estaban grabando. Pero después el presentador anunció que estaban en vivo y Taehyun reaccionó de la manera más hilarante al darse cuenta que todos lo vieron. ¡Gracias! 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 Y Dispatch publica más detalles del actor que fue acusado por usar sustancias medio ilegales. Anteriormente un actor anónimo fue arrestado en su casa en Gangnam, Seúl, aproximadamente a las 2 pm, el 10 de septiembre. Después de dar positivo por drog, más temprano ese día la policía de la estación de policías de Gangnam fue enviado a la escena después de que un ciudadano informara que un hombre que parecía estar drogad estaba corriendo. Cuando la policía llegó dijo que no podía ni hablar ni caminar correctamente y además daba signos de vómitos en su residencia. La policía encontró docenas de píldoras en la casa de A y se inició una investigación sobre los ingredientes. A también hará una entrevista policial después de su tratamiento en el hospital. Desde este momento fueron muchos actores acusados falsamente de ser A, incluso Park He-jin y Lee Mu-san. Pero se han dado más detalles que insinúan que la identidad de este actor sería Lee Sang-bo. Según Dispatch, que ahora se refiere a A como él, el actor nacido en 1981 hizo su debut como actor en un drama en 2006. Coincidiendo con la edad de Lee Sang-bo y el año de su debut en el drama The Invisible Man. Al igual que Lee Sang-bo, él también ha aparecido en aproximadamente 10 dramas como un papel secundario. Se describe que él ganó más popularidad gracias a un papel en un drama diario en 2021. Coincidiendo con el papel de Lee Sang-bo en Miss Monte Cristo. Tanto él como Lee Sang-bo también detuvieron sus actividades después de dejar sus agencias este año. Recientemente la cuenta de Instagram de Lee Sang-bo cambió como privada. Y estos son los 8 mejores artistas que dominaron la industria en los últimos 10 años. En un episodio en un programa de YouTube se enlistaron a los 10 mejores. Estos son los 8 mejores artistas más influyentes del K-pop. Y el personaje de Jin cobró vida en un webtoon. Sabemos que Jin es un webtoon andante. Y varios lo han tomado como su musa. También está detrás de la inspiración del personaje masculino en The True Beauty, Suho. Y tuvo varios personajes de webtoons modelados explícitamente después de que el webtoon de BTS We On, BTS Shell, Save Me y más en Seven Face Chaco. Muchos están en conflicto y dicen que si realmente se parecían a los miembros. Aún así todos estuvieron de acuerdo que era guapo. Y muchos confesaron haberse burlado del personaje, Juan. Jin ha demostrado cuánto se parece a él. El 11 de septiembre, Jin viajó desde Corea del Sur a Los Ángeles, supuestamente para trabajar en su álbum en solitario, KSJ1. Y todos están impactados por la apariencia que mostró. Algunos se preguntan a quién les recordaba este nuevo estilo. El aspecto de Jin se parece mucho al diseño de su personaje de Seven Face Chaco. Algunos piensan que se parece a otro personaje. Pues Jin podría darle vida a Riftan, Calypse, The Under The Oak Tree, si alguna vez adaptan este drama a la vida real. Y J-Hope realmente es humilde. Pierre-san es un chef que nació en Corea y vivió en Francia desde que era niño. Él estuvo a cargo de la comida en el Pop-Up Restaurant de Louis Vuitton que los integrantes del grupo visitaron. J-Hope reveló su experiencia al publicar fotos. Después, Pierre-san estuvo como invitado en el canal de YouTube y reveló que cuando hizo comida para Josiok, estaba sorprendido porque este era un chico muy amable y humilde. Los integrantes que dirigen el canal ya mencionaron que dijeron que esto es importante, considerando que BTS son las personas más famosas en todo el mundo. Y Shutdown de Lisa aparece con un nuevo teaser. La nueva foto que circuló en redes sociales nos dejó ver a Lisa en su póster individual para este comeback. La idol luce con cabello negro y pupilentes, así como un color rosa oscuro en el maquillaje de sus labios. La foto fue tomada en el mismo sitio que los teasers anteriores. Lisa portaba un outfit compuesto por un top negro con transparencias, unos pantalones de cargo color verde, botas en un tono miel y accesorios brillantes de color plateado. Born Pink y Shutdown se estrenan este próximo 16 de septiembre. Y Rosé viaja nuevamente a París. La idol se le vio usando un bolso de YSL con un broche al frente. Esta chica saludó las cámaras y lanzó lindas sonrisas. Algunas especulaciones indican que Rosé podría estar viajando para realizar algún proyecto con Saint Laurent. Y aunque se vio conocer que se trataría de un horario, no se confirmaron los detalles. También otra celebridad que llegó a Incheon fue Kim Go Un, quien es amiga de Rosé desde que ambas estuvieron en el programa de The Sea of Hope. ¿Será que estarán juntas? ¿Será que viajaron juntas a París? Esperemos verlas pronto en una interacción saludable. Y RMD BTS hizo un live por su cumpleaños. El líder comenzó a agradecer a sus fans por el apoyo que han brindado a lo largo del tiempo y por las felicitaciones y buenos deseos que consiguió el fandom en su cumpleaños. Namjoon en este live apagó la vela de su pastel y pidió un deseo frente a las fans luciendo adorable y muy feliz. El cantante también le dijo a los fans que sus compañeros del grupo son geniales y les encanta pasar tiempo juntos siempre que pueden. Incluso ahora que sus proyectos de trabajo no los mantienen siempre en los mismos lugares. RM señaló que ellos realmente quieren estar juntos como grupo por mucho tiempo. Y lo han comentado y esperan que ARMY pueda crecer con ellos y esperarlos hasta que más música sea revelada. Y RM habla sobre la crisis, entre muchas cosas más, en su nuevo directo. RM compartió con sus fanáticos varias cosas como la crisis que enfrentó, la protección del grupo y más. Al comienzo de esta transmisión, RM apagó las velas del pastel y comenzó a hablar con sus fans sobre lo que ha estado haciendo en estos días. RM confesó que no está seguro sobre el equipo y habló sobre tratar de proteger al equipo. Compartió que los miembros han estado hablando sobre los próximos pasos de BTS y confesó que está en un momento confuso tratando de proteger lo que es suyo. También explicó diciendo que la crisis que enfrentaron puede provenir de fuera y de adentro. Pero aseguró a los fans que los siete integrantes son muy cercanos. RM incluso compartió que la relación entre los integrantes es muy cercana al punto que decidió hacerse un tatuaje de amistad cuanto antes. También compartió a todos los miembros que estaba en las mismas páginas cuando se trata de querer estar juntos durante mucho tiempo. Trabajando duro para asegurarse que permanezcan juntos, él dijo. Según un comunicado de la agencia, la actriz estaba en el set de filmación de su drama The Golden Spoon en la madrugada del 10 de septiembre hora coreana cuando se cayó por las escaleras. Después la llevaron de inmediato al hospital y le diagnosticaron una fractura de clavícula después de tomarle radiografías y una fotografía computarizada. También se dice que sufrió una conmoción cerebral. Como resultado será operada por su clavícula fracturada en la tarde del 13 de septiembre. También se realizará una cirugía de sutura adicional y si hay algún daño en los ligamentos. Yarem le da un breve recorrido a las fans por su humilde morada. Bueno, ni tan humilde. Arem es conocido por amar el arte. Y parece que ahora los fans pudieron echar un vistazo a su casa. Arem hizo una transmisión y además de conversar con los ARMY quería darles más información sobre su mundo y hogar. En medio de esto, Arem comenzó a mostrarle a ARMY la habitación. Desde las decoraciones hasta la forma en que todo estaba organizado definitivamente parecía que pensó mucho en ello. También reflejaba fielmente la personalidad de Namjoon. En su alrededor parece que la casa podría pasar por un museo con hermosas obras de arte y esculturas colocadas de una manera. Específicamente compartió una parte de la casa que significó mucho para él. Levantándose de su asiento, caminó hacia el otro lado de la habitación para mostrar una mesa llena de libros. Arem bromeó diciendo que era demasiado perezoso para leerlos, pero con su apretada agenda no nos sorprende que no haya tenido tiempo. Se vio la decoración sencilla y la ubicación de los libros contribuye en el ambiente de la habitación. Durante la última transmisión de Los chicos de BTS en su cena, elogiaron la hermosa casa de Namjoon. Bia explicó que consideraba el amor de Arem por el arte y que su casa parecía que fuera una feria de arte de Busan. Los otros miembros estuvieron de acuerdo y Shuge y Jin explicaron que parecía sacado de un museo. No es la primera vez que Namjoon sorprende a los internautas con destellos de su casa. En agosto, Namjoon compartió algunas fotos de partes de su lujosa casa y le dio a Arem solo un vistazo de la belleza y los detalles de la habitación. Arem parecía estar muy confiado y orgulloso de su hogar. Felicidades a Namjoon y que siga teniendo éxitos. Y Arem actualiza a Arem sobre su progreso de su álbum. El 12 de septiembre, Arem tuvo una transmisión en vivo con Arem para celebrar su cumpleaños. Durante el video, habló sobre su casa, hizo realidad los sueños de los fans, de J-Hope y mucho más. Durante esta transmisión en vivo, parecía natural que Arem comenzaba a hablar sobre el progreso que ha logrado en su propio material. En julio, Namjoon reveló que aproximadamente el 90% de este álbum estaba terminado. Parece que el proceso casi ha terminado. Él dijo, primero, el álbum está casi listo, casi listo, casi listo. Pero en cuanto a cuándo podría lanzarlo, tengo que investigar qué otras cosas están sucediendo. Reveló Namjoon en el directo. También durante la transmisión, aunque Namjoon explicó que el álbum estaba casi terminado, no está seguro de cuándo se lanzará. Él dijo, mi objetivo es que salga antes de que termine el año, tal vez. Lo siguiente que dijo Namjoon hizo que los fans pensaran que está muy ocupado. Creo que los otros integrantes también están pasando cosas. Algo divertido como Sexy Nookin, estoy bastante seguro de que todos están pensando o en el medio ambiente de crear cosas divertidas en el momento. Realmente no sé los detalles exactos de quién está haciendo qué, pero sí, reveló Namjoon. 2022 estuvo lleno de colaboraciones con Jungkook y Charlie Puth, Shugip Sai, también la línea vocal de BTS, con Benny Blanco y Snoop Dogg. Aunque no sabemos cuándo será lanzado este álbum, esperemos que sea pronto y esperemos que vengan más colaboraciones increíbles. ¿Y los visuales de J-Hope se están volviendo cada vez más legendarios? J-Hope se está volviendo más impactante y lo muestra con su arte visual. Pero la última apariencia es una de las favoritas de los fans. Resulta que volvió a su color natural y dejó crecer su cabello. Él demostró que cualquier peinado le sienta bien. El hermoso peinado largo que lució durante Lollapalooza 2022 le valió muchos elogios por su aspecto vanguardista. Durante el chusio, el deslumbrante peinado funcionó a la perfección con su hanbok, mostrando sus imágenes puras con la ropa tradicional, con el giro de su adorable sombrero. Los ARMY se refieren a él como ardilla debido a sus mejillas regordetas. Y con esta nueva apariencia, los fans no pudieron evitar referirse a él como una ardilla pura y elegante. Tan puro como se ve fuera y por dentro, su amable corazón no tiene más que buenos deseos para los ARMY. Él dijo, es chusio. Que tengas unas maravillosas vacaciones en Hawái y espero que sus casas estén llenas de flores de risa. Ya sea que esté practicando deportes con su rostro completamente descubierto, o todo esté hecho para su horario, las imágenes impecables de J-Hope muestran que se vuelve más y más guapo todos los días. Y Jettocom de BTS renace como la versión Hyundai para Qatar 2022. El presidente y director de Hyundai Motors Company dijo, Como uno de los artistas globales más importantes del mundo, BTS y su música tienen una gran influencia en nuestra sociedad para que se desarrolle en una dirección positiva. También dijo, A través de la campaña de la Copa Mundial con BTS, esperamos crear una oportunidad para que las personas de todo el mundo se unan hasta este objetivo de sostenibilidad y se amen unos a otros. Esta canción utilizó la letra original y agregó líneas como Ahora la visión es clara. El gol del siglo está aquí. Además, la canción también está llena de letras como Lo sé, junto a Lo haremos mejor y vamos a correr hasta un nuevo mañana, con la esperanza de crear un futuro mejor juntos. Esta canción de la campaña CODCE de BTS es interpretada en todo el mundo por personas que cantan juntas en estadios. La película visualizará el mundo de Hyundai y desea crear a través de la Copa Mundial de FIFA 2022, ampliando la solidaridad de quienes se unen al fútbol para lograr el Goal of the Century, objetivo del siglo. El video también muestra la futura inspiración de Hyundai, transformándose en un proveedor de soluciones de movilidad inteligente al presentar Spot de Boston Dynamics Advancer Eye Mobility volando por los cielos de la ciudad. Hyundai Motors lanzará un desafío de TikTok en hashtag TMCentury12 el 1 de octubre, para que los fans de todo el mundo lo disfruten a través de la cuenta oficial de TikTok de Hyundai. El desafío de TMCentury12 ilustra el mensaje de solidaridad del gol del siglo a través de un simple movimiento de baile que muestra una acción de hombro con hombro. La campaña lanzó la campaña global de sostenibilidad Wall of the Century el 22 de abril en consecuencia al Día de la Tierra de la Copa FIFA 2022. La campaña también continuará logrando la neutralidad del carbono para el 2045 en todas las etapas de su producción y operación. Hyundai presentó el Team Century, un grupo de embajadores que proveerán varios proyectos de sostenibilidad ambiental y social a lo largo del 2022, incluyendo a los integrantes de BTS en esta. Steve Gerrard lidera el Team Century, junto con los chicos de BTS, es la Selección Nacional de Dinamarca, el integrante y cirujano Nadia Nadim, el diseñador de moda estadounidense Jeremy Scott, el artista italiano contemporáneo Lorenzo Keen, el fotógrafo documental y narrador visual Nicky Wu, y el robot Spot de Boston Dynamics. Hyundai también anunció que Ella Mills, una escritora culinaria británica y fundadora de Deliocity Ella y Alex Morgan, una jugadora de fútbol profesional estadounidense y campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, se unieron como miembros de 10 y 11 del Team Century y planean promover la campaña en sus redes, en sus respectivos mercados. Nicky Wu planea realizar una exposición fotográfica sobre el tema de la sostenibilidad de Hyundai Motor Studio durante la Copa del Mundo como parte de la actividad de la campaña de un miembro de equipo. Y J-Hope y Crush lanzan Rush Hour y generan millones de visitas. El video del cantante de jazz comienza con Crush y un grupo de compañeros bailarines relajándose en un ambiente de una gran ciudad lleno de taxis amarillos, paredes pintadas con graffiti, calles laterales llenas de andamios y paradas de autobús abandonadas. Crush con el grupo realizan movimientos de baile de hip hop en medio de la calle antes de lanzar un coro pegadizo. Así que déjame escucharte gritar, hibby hibby pop, just like me, follow me. And es bastante fácil, oh, reúnanse como un atasco de tráfico, levántense. Después de este coro, el rapero J-Hope salta con fanforronería de rap clásico sobre un meteórico ascenso a la fama como integrante de BTS. Ya, he estado caminando por las calles, yo desde el bosque de Seúl y alrededor de la cuadra, pero donde sea que voy ahora es una sensación de alfombra roja. Tú caminarás disparando donde quiera que vayas. Como Flash Flash, multitudes de personas se sienten como tráfico. Crush habló sobre cómo surgió la colaboración con la estrella de K-pop de nombre real, Jun Hoseok, y reveló que el rapero de BTS encajaba perfectamente con la canción. J-Hope y yo habíamos estado hablando mucho musicalmente antes, pero me di cuenta de que la dirección musical que estaba buscando mientras preparaba esta nueva canción y las partes con las que simpatizó son similares a las de J-Hope. También Crush dijo, así que mi sugerencia a J-Hope, trabajaremos juntos. Se hizo realidad, por lo que se unió como característica. Pensé que J-Hope encajaría en la canción mejor que cualquiera, así que realmente quería trabajar con él. Actualmente el video supera más de 3 millones de visitas al momento de ser grabado esto. Y Top de Big Bang adopta a nuevos robots. El 14 de septiembre, Top ha publicado un video de Lobot en Instagram. Este video fue publicado con la leyenda Lindos. Los Lobot son mascotas robóticas japonesas que se desarrollaron utilizando la tecnología robótica emocional. Su objetivo es crear un robot que haga felices a los humanos. Top ha nombrado a sus dos Lobot como Mochi Mochi y Monaka. En el pie de la foto agradeció a Yusaka Masawa por convertirlo en un padre de Lobot. Yusaka es un empresario multimillonario japonés que compró Grob X que produjo Lobot. Top parece estar muy feliz con sus nuevos hijos. Compartió algunas ediciones hechas por los fans que lo muestran como un padre cariñoso. Los fans opinan que el miembro de Big Bang está en su etapa de papá acudiendo a las redes sociales para felicitarlo como nuevo padre. Y una actriz se vuelve viral por olvidar su máscara. El 20 de septiembre, Kim Tyree viajó en el aeropuerto internacional de Incheon rumbo a París. Aparentemente vestía un traje cómoda. Kim Tyree llegó al aeropuerto y estaba sonriendo para las cámaras cuando notó algo. Kim Tyree rápidamente saltó hacia atrás cuando se dio cuenta de que había olvidado algo importante, su cubrebocas. Después surgó su bolso y algunos miembros del personal incluso se acercaron para ayudarla. Una vez que obtuvo una máscara, se dio la vuelta por un momento y se la puso. Incluso después de esto, Kim Tyree casi choca contra una pared. Entonces fue el comienzo lleno de acontecimientos para su viaje. El clip de Kim Tyree olvidando su máscara se ha vuelto viral en Twitter con más de 271 mil vistas en este momento. Esta no sería la primera vez que Kim Tyree se vuelve viral por olvidar su máscara. También en este otro video la olvidó. Y hay dos que visitaron el concierto de IU. Según Pinkvilla, el concierto de los dos días se convirtió en un evento bastante lleno de estrellas. El primer día, el grupo de chicas Itzy se presentó como invitadas especiales y J Park y IU interpretaron su canción de colaboración, Ganadara. Jungkook siendo un fanático, a serrimo asistió a los dos días del concierto, mientras que J-Hope confirmó su asistencia al segundo día al publicar una historia en Instagram de la audiencia. Los integrantes de TXT, Soo-bin y Bong-yu compartieron su experiencia de asistir al primer día del programa con sus fans en Weavers. El actor, Kim So-hyun, amigo de mucho tiempo de IU, estuvo presente el primer día y Lee Jong-ki compartió fotos del escenario con IU que pareció con él en el drama del 2016, Moon Lovers Scarlet Hario. Y la nueva colaboración de Crush y J-Hope arrasa con iTunes. El 22 de septiembre a las 18 horas, tiempo de Corea, Crush lanzó un nuevo sencillo, llamado Rush Hour, con el integrante de BTS, J-Hope. Después de su lanzamiento, la canción se disparó al número uno en la lista en tiempo real en Bugs en Corea y también subió a la cima de las listas en iTunes en muchos países. Para la mañana del 23 de septiembre, hora de Corea, Rush Hour, ya había alcanzado el número uno en las listas de iTunes Top Songs en al menos 41 regiones diferentes, incluidos Brasil, Chile, Indonesia, México y Filipinas. El sencillo también entró en el Top 10 en 68 regiones diferentes, incluidos Estados Unidos, donde alcanzó el número dos, Japón número tres y el Reino Unido número cuatro. Y Crush habló sobre regresar después de dos años trabajando con J-Hope. Crush hizo su reaparición después de dos años. Presentó nuevos conceptos para este lanzamiento. J-Hope generó entusiasmo por haber aparecido en el video musical. Crush compartió sus pensamientos sobre su regreso al decir, es muy agradable saludar a los oyentes con la canción Rush Hour con J-Hope. Después de dos años durante la pausa, tenía muchas ganas de saludar con una buena canción. Estoy tan feliz de estar de vuelta y cada día es emocionante. Quería decirles a mis fans que regresaré el 22 de septiembre. Así que compartí varios teasers de regreso en las redes sociales todos los días. Pero no estoy seguro si a los fans les guste o no. He preparado una variedad de contenido para expresar mi gratitud a los fans que me estuvieron esperando durante mucho tiempo. Así que disfrutaré mi nueva canción Rush Hour. Cuando se le pidió que presentara este sencillo, Crush comentó, esta es la hora de Crush. Quería que la oración resumiera y expresara que el tiempo de Crush ha vuelto y que el tiempo de Crush comienza ahora. Esta es una canción que compara la forma en la que la gente se reúne para disfrutar de Crush Hour con un atasco de tráfico. Es una canción muy energética y emocionante que captura mi pasión ya que estaba ansioso por trabajar en mi música durante esta pausa. También compartió que hizo lo posible para colaborar con J-Hope. El artista dijo, J-Hope y yo habíamos estado hablando mucho sobre música antes. Mientras me preparaba para esta canción, aprendí que la dirección musical estaba viendo y las partes con las que me relacioné son similares a las de J-Hope. Así que le dije a J-Hope que trabajáramos juntos. Así fue como accedió a participar en la canción. Estaba pensando que J-Hope encajaría mejor en esta canción que cualquier otra persona. Así que realmente quería trabajar con él. Pero creo que creamos una sinergia de muchas maneras. Cuando le pregunté si hay algún recuerdo especial de la grabación y filmación con J-Hope, respondió, J-Hope trabajó tan duro en la grabación que estaba sudando profusamente ni siquiera fue al baño. A lo largo de esta grabación, J-Hope dijo, déjame hacerlo de nuevo. Puedo hacerlo mejor. Una vez más, por favor, mirándolo, pensé que no estaba donde hoy por ahora y realmente lo respeto como artista. Él dijo, J-Hope incluso apareció voluntariamente en el video musical. Cuando me quedé físicamente muy bajo de energía para filmar mis escenas de baile, se paró a mi lado y trató de animarme. Además, estaba muy agradecido por él cuando ayudó a monitorear y brindó entrenamiento. Crush mostró su gratitud por los fans y compartió sus planes futuros diciendo, En primer lugar, estoy muy agradecido con los fans que me han estado esperando. A cambio, estoy trabajando duro en varias actividades. Saludaré a los fans a través de muchos eventos en muchos lugares. Así que espérenlo con ansias. Los saludaré nuevamente pronto con más buenas noticias. También dijo, Espero que mi nueva canción Rush Hour sea de fuerza para los fans en tiempos difíciles como este y también en los tiempos felices. Espero que la disfruten. ¿Y se filtra una nueva foto de Bee con el gato de Jenny? Se ha filtrado esta nueva foto que parece ser de Bee con el gato de la mamá de Jenny. También se lanzó un video. En este video, Jenny está filmando el mismo gato en las fotos filtradas anteriormente. Muchos fans no entienden por qué YG y BitHit no están haciendo nada o tomando acciones legales. También, estos fueron algunos comentarios. SM tampoco hizo ninguna declaración sobre la piratería de Instagram privado de Joy. YG tampoco hizo ninguna declaración cuando alguien pirateó la segunda cuenta pública de Jenny. Si la piratería es real, entonces depende de las propias víctimas, no la empresa. Es una locura. ¿Por qué YG no está protegiendo a Jenny? No creo que haya habido piratería. Es solo que Jenny tiene una mala amiga. Acaba de bloquear a una persona en su Instagram privado desde principios de septiembre. Todo se insulta a YG y Hype. Pero, ¿y si las fotos se obtuvieron de manera legal? Los videos con ambas artistas ya circulaban por todas partes y la compañía sigue en silencio. Esto genera todo tipo de pensamientos. No me importa. Jenny y V están actuando como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Dejen que el hacker filtre todos los videos y fotos que quiera. Y bueno, ¿estos fueron los comentarios? No lo digo yo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? A lo mejor a ellos no les importa ni a V ni a Jenny que se estén revelando estas fotos. ¿O tú qué opinas? Y publicaron en redes sociales que padres quemaron la mercancía de K-pop de sus hijas. Sabemos el amor que le tienen las fans a su merch. Pero recientemente un video se ha vuelto viral en las redes ya que mostraba una fan llorando después de que sus padres quemaron toda su mercancía de K-pop y obtuvo mucha simpatía con los fans de K-pop. Este video se publicó con la leyenda. Si no pueden ser padres solidarios pueden hablar despacio antes de actuar para quemar todos los artículos más algunos artículos que sus amigos les dieron. Si no les gusta el K-pop decirles que las vendan o que se las den a alguien más que las quiera. En el video se ve una chica llorando en su habitación. Pronto a los espectadores se les muestra la razón por la que la niña está llorando mientras se ve a la niña sentada fuera pasando por un montón de cenizas. Se revela a través del video que los padres habían quemado sus productos de K-pop porque la chica estaba obsesionada con el K-pop. Muchos fanáticos del K-pop han publicado comentarios de preocupación por la chica en el video y esperan que esto no la lastime demasiado. Los internautas comentaron Si no puedes respetar a tus hijos ¿por qué tener hijos en primer lugar? Mi corazón se rompe tanto por ella. Espero que esté bien. ¿Por qué nuestra hija ya no nos habla? Jaja, es por eso. Y espero que pueda recuperarse pronto, entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y el sello de Lave actualiza a los fans sobre la lesión de ojo de Wayne de Mamamoo. El 24 de septiembre durante la presentación de Mamamoo en el concierto de K-pop Sky Concert del aeropuerto de Incheon, Wayne no pudo terminar su presentación debido a que el polvo de los fuegos artificiales entró en los ojos de la cantante. Los fanáticos estaban preocupados por esto. Como muchos dijeron, durante la actuación de apertura, en Starry Night, los fuegos artificiales se encendieron muy de cerca de los artistas, llevando a Wayne a abandonar inminentemente el escenario para que los fans sospecharan que fue atención médica. Los compañeros del grupo de Hwasa y Monbiol aclararon de inmediato a la multitud que continuarían la actuación como tres debido a los problemas oculares de Wayne. La empresa actualizó los fans con una publicación en B-Live que después del evento Wayne visitó inmediatamente el hospital después del accidente en Sky Festival y le diagnosticaron una herida en la córnea. Actualmente la idol está recibiendo tratamiento y cualquier cambio en sus próximos horarios se publicará en el futuro. Y la última publicación de Jong Jong Ji de Produce 101 recibe atención. La madre de Jong Jong Jin reveló que el idol se quitó la beat el 9 de septiembre solo cuatro días después de cumplir 30 el D24 su publicación anterior reapareció en su Instagram. Jong Jong Ji escribió No puedo ir porque está lloviendo estoy triste tengo celos cuando veo a mis amigos que tienen éxito ni siquiera pude asistir pero mi vida se arruinó por extraños rumores debido al ruido del marketing de mi agencia dejé la agencia y la gente simplemente me insulta aunque nadie lo sabe es difícil realmente no cometí ningún delito no soy un delincuente son todos los rumores fabricados quién va a creer lo que soy Jong Jong Ji anteriormente enfrentó acusaciones de agresión sex también afirmó haber sido intimado por Jong Jin Jung durante su tiempo en Produce 101 se informó que su hermana reabrió su Instagram al público una vez más para sus fans esta publicación fue previamente eliminada por Jong Jin Ji en julio del 2017 y el servicio militar de BTS no se debería ver como un castigo el crítico Lim Jin Moo de 64 años explicó que BTS no debería estar exento del servicio militar obligatorio y dijo el servicio no debe verse como un castigo el crítico también dijo todos debemos reconocer el hecho de que sus logros son tremendos pero eso no debe vincularse a un servicio militar especial el crítico Lim apareció en el programa de actuaciones de NBC 100 Minute Debate el 20 de septiembre y tuvo una discusión con Par Ji Woon ex jefe del servicio nacional de inteligencia sobre la controversia del servicio militar especial para artistas de la cultura pop el crítico reveló que se opone al servicio militar especial de los integrantes de BTS alegando que hay un problema de equidad pero servir al ejército traería buenos resultados a los propios miembros dijo estoy feliz de que el reconocimiento social de los artistas populares parezca estar en aumento pero en retrospectiva el arte popular especialmente la música popular es un campo que presupone un retorno de inversión se dice que el amor y el reconocimiento del público son las mayores recompensas eso solo es suficiente pero creo que va en contra de la equidad que se otorgue el servicio militar especial o la exención nuevamente el crítico Lim Jin-Hu agregó lo más importante de este momento es la justicia la justicia la equidad y la igualdad los artistas populares han recibido mucho reconocimiento social a diferencia de otros campos creo que BTS ya está recibiendo mucho él dijo ha habido un argumento durante mucho tiempo de que el alistamiento puede dificultar la continuidad de las actividades del grupo pero si los miembros se alinean secuencialmente pueden ascender incluso si no son un grupo completo de siete miembros también se dijo los militares no deben ser tomados como un castigo no se trata de estar encerrado 18 meses a diferencia del pasado el ejército actual tiene una enorme capacidad de recuperación si llega un equipo como BTS el alistamiento en sí se sentiría como una bendición y en consecuencia además se podría agregar un tratamiento especial para que este el servicio militar no entorpezca sus actividades no serían tan gratuitos pero no creo que haya ningún problema en absoluto el crítico también dijo que preparar estándares para el servicio militar especial para los artistas de la cultura pop es muy complicado dijo el deporte tiene oro plata y bronce y las bellas artes tienen una clara condición de calificación en las competencias pero no la cultura popular dijo el éxito de BTS es muy claro pero no termina ahí se necesitarían muchos procedimientos para aplicar la excepción del servicio militar y Bobby de Icon confiesa que esperaba que los filipinos se olvidaran de ellos en el K-pop Masters 2 en Manila Filipina Icon cerró la noche con un setlist compuesto por Sinosiyat Bling Bling Rhythm Ta Low Scenario Freedom y Boot You antes de estar en el escenario los miembros se alinearon ante los asistentes donde Bobby dio un breve discurso confesando que pensaba que la popularidad había disminuido en Filipinas él dijo antes de pasar a la siguiente canción en realidad estábamos preocupados de que tal vez y si tal vez ustedes nos hubieran olvidado pero no solo esto sino que también el resto del grupo se sentía menos conocidos estábamos preocupados y si ustedes no vienen esta noche dijeron también dijo pero tan pronto como saltamos del avión cuando llegamos al aeropuerto pudimos sentir el aire cálido dándonos la bienvenida a Manila estaba preocupado por nada gracias a ustedes sentimos tantas bendiciones muchas gracias por venir esta noche por último pero no menos importante te echamos mucho de menos reveló Bobby los fans inmediatamente gritaron no una vez escucharon hablar a Bobby para no ser olvidado hicieron tendencia a las palabras ciraulao cava o estás loco para expresar sus sentimientos acerca de las palabras de Bobby esto provino de un video viral de un fan que negó las palabras del rapero con una reacción sincera estás loco nunca te podría olvidar fan filipino y las acciones de Jackson en el aeropuerto demuestran su personalidad después de la aparición en Head in the Clowns en Pasadena California y su encuentro y saludo viral en los Estados Unidos Jackson se dirigió a Jakarta para actuar en We The Fest los fans disfrutaron de ver al artista reunirse con Afghan con quien colaboró para la canción Mia después de esto Jackson fue al aeropuerto para dirigirse a su próximo lugar de actuación el festival Good Bies de Malasia mientras salía de Jakarta no tuvo mayores problemas y pudo pasar por el aeropuerto sin problemas antes de su aterrizaje en Malasia los videos compartidos de los fans que esperaban mostrar una gran multitud que parecía organizada y dejó a la gente con la esperanza de su llegada que transcurriera sin problemas fans de Jackson esperaron la llegada de Jackson a Malasia una vez más llegó el miembro de God Seven la situación rápidamente se convirtió en una multitud y Jackson luchó a pesar de estar rodeado de seguridad la preocupación era los fans se lo puede ver saliendo del círculo que formaban los guardias para ayudar a los fans que se cayeron y les dijo a los guardias que se calmaran y les preguntó por qué estaban empujando a los fans la multitud empeoró cuando salió del aeropuerto pero Jackson no parecía importarle y en cambio se concentró en recibir tantas cartas de los fans como lo ofrecieron una vez que pudo irse Jackson tuiteó para agradecer a los fans por darle la bienvenida al aeropuerto y recordarles que antepusieron su seguridad cuando se trata de verlo porque les preocupaba muchos elogiaron las acciones de Jackson otros se molestaron porque él estaba en una situación peligrosa y pidieron que los fans le mostraran la misma consideración y la coreografa Mónica cuenta cómo es Jenny de Blackpink en una mirada atrás de escena Jenny le mostró a los fans que incluso tuvo que aprender la coreografía para diferentes escenas su coreografía no era otra que Mónica de Brown Down quien ganó una inmensa cantidad de fans después de su aparición en Street Woman Fighter mientras estaba trabajando en la coreografía en sus escenas de acción Jenny incluso hizo sus propias sugerencias para la coreografía que tanto Mónica como el personal de producción tomaron en serio creo que parecería demasiado obvio hacer una pausa en este punto cuando se vuelve más fuerte dijo Jenny mientras se toma un descanso de aprender la coreografía Jenny felizmente presentó a Mónica a la cámara y Mónica aprovechó la oportunidad para contarles a los fans sobre la verdadera personalidad de Jenny ella explicó que Jenny se toma su tiempo para abrirse a la gente Jenny necesita un poco de tiempo para acercarse pero no se necesita mucho ella dijo es mucho más madura y agradable de lo que parece en los medios Dios mío wow incluya esta parte por favor dijo Jenny uno el atuendo de Dolce & Gabbana para la entrevista de Weavers las proporciones perfectas hicieron que Jungkook encajara bien en este estilo dos atuendos de My Time de Mapo de Sul on E Jungkook quería hacer una actuación sexy en solitario y lo logró con su interpretación de My Time también usó camisetas estampadas de animal una camisa negra transparente con estampado de cebra para el primer día y otra camisa con estampado de cebra dejando el conjunto rojo para el segundo día el abrigo con estampados de leopardo en la sesión de Time Difference de Jojo y Jungkook Jungkook se ve pecaminoso con este abrigo parece demasiado bueno para usarlo una vez lo puede usar todos los días y los fanáticos no se quejarían la camisa con estampado de Fake Love todos recuerdan esta escena nadie se imaginaría que se vería tan bien 5 la sudadera con estampado de leopardo que usó durante el concierto de Harry Styles Jungkook hace que se vea perfecto el conjunto con capucha y pantalones cortos que usó para el concierto valió la pena 6 la camisa con estampado en la sesión de fotos para V con esta tenía ropa interior transparente lo que hace que Jungkook se vea letal es increíble que Jungkook se puede ver bien en todas sus facetas 7 camisa con estampado de leopardo para Season Greetings 2021 JK podría ser de modelo para que corran por su dinero con la forma en la que fotografió con este look 8 abrigo con estampado de leopardo para la sesión de la revista Square jk se ve muy cómodo en esta manta con sus ojos somnolientos y su cabello alborotado y las inyecciones para blanquear la piel en Corea juegan con estándares de belleza dañinos a menudo los coreanos quieren tener una piel más blanca el estándar de belleza más blanca tiene un montón de métodos para que las personas cambien su tono de piel la miembro de luna Jinsul fue criticada por comentarios que hizo en los que dijo que había buscado métodos para combatir su bronceado entre comillas algunos mencionaron que incluye inyecciones y píldoras que ofrecen la promesa de un tono de piel más claro y brillante muchas técnicas contenían glutatión que se dice que suprime la producción de melanina marrón creando un efecto blanqueador las clínicas anunciaron estos efectos junto con beneficios para la salud como la mejora del estado de ánimo y la función renal la versión más popular de esta inyección se llama inyección cenicienta o inyección de billones y contiene glutatión aunque esto se usa para tratar a los pacientes con cáncer no ha sido aprobado para la mayoría de los lugares para su uso cosmético la administración de droga y alimentos de estados unidos fda declaró que los productos inyectados para aclarar esta piel pueden no ser seguros y recomendó a los estadounidenses evitar el uso de estos productos estos productos representan un riesgo de seguridad potencialmente significativo para los consumidores básicamente estás inyectando una sustancia descondocida a tu cuerpo no sabes qué contiene o cómo se hizo la fda en filipinas también ofrece advertencias diciendo que los efectos secundarios incluyen efectos tóxicos en el hígado los riñones y el sistema nervioso los que han investigado también han encontrado evidencia que respalda la teoría de este uso más específicamente el glutatión en realidad puede acelerar el desarrollo de tumores o causar que ocurran más en pacientes con cáncer las técnicas blanqueadoras de forma de píldora no se consideran tan peligrosas como las inyecciones pero también no se aconsejan además los peligros de las inyecciones los resultados no son duraderos y requieren inyecciones adicionales para mantener la nueva piel más clara una inyección puede costar entre 50 y 400 dólares según las adiciones de la inyección si bien los estándares de belleza cambian constantemente a la nueva tendencia de arroba John Gangby ofrece un cuerpo saludable más bronceado y el deseo de tener una piel entre comillas pálida debido a la presión social a menudo puede llevar a las personas a tomar decisiones peligrosas para encajar y Jackson The God Seven es acusado de pagar para tener encuentros íntimos más 18 el idol no ha respondido las acusaciones pero un usuario de redes sociales asegura trabajar en una estación de transmisión y afirmó que recibió la indicación de eliminar el contenido de Wang pero fue desacreditado al confirmarse que el contenido del artista seguía disponible una marca que tendría la imagen de Jackson Wang como embajador finalmente eligió a otra celebridad en su lugar y se dijo que el integrante del grupo de chicos fue rechazado por publicidad negativa esto después de que por medio de las redes sociales la influencer china Huang compartió que tras el arresto de Li 17 celebridades masculinas solicitaron los servicios de trabajadoras sex aunque no se revelaron las identidades directas se dijo que sus apellidos comienzan con las letras L W C H y Z lo que provocó que muchos pensaran que era Jackson Wang y Vogue habla sobre el supuesto comportamiento entre comillas arrogante de B de BTS a menudo es mal interpretado por aquellos a quienes no les gusta o están celosos de BTS debido a su franqueza y franqueza con los fans o su honestidad al decir que no en situaciones que justifican decir no sin embargo para las personas que han entendido que tales acciones de B son el resultado de que él trata a los fanáticos como personas con las que puede comunicarse en lugar de consumidores tales pequeñas controversias han fortalecido a la solidaridad en su relación aparte de las acusaciones de ser arrogante y autoritario Bo Korea nombró a Taehyun como el rey de las comunicaciones también dijeron que a pesar de estar ocupado busque el tiempo para comunicarse con sus fans por medio de las redes sociales también dijeron los reporteros o fotógrafos que lo conocieron en el set a menudo comparten su asombro por el hecho de que una superestrella como él realmente se preocupa por los demás y fue lo mismo durante la sesión de fotos para los chicos de BTS de Poe Cover del año pasado dijeron le gustan los animales tanto como a los niños a menudo se ríe modestamente como si no fuera declarado como el hombre más guapo del mundo es familiar habla en voz baja a un ritmo lento pero con palabras cuidadosamente elegidas los fanáticos aprecian y adoran este aspecto inocente de él de él que es la parte de él que es de él es que es el ritmo que es